En los últimos años, la gimnasia rusa se ha caracterizado por generar una gran cantidad de talentos deportivos. Hoy hablaremos de uno de esos talentos, quien estuviera presente desde los Juegos Olímpicos del 2008 y llegara como capitana para los Juegos Olímpicos del 2012. Hoy toca hablar de Kesenia Fanasieva. Kesenia Dmitrievna Fanasieva nació el 13 de septiembre de 1991 en Tula, una ciudad localizada a 165 kilómetros al sur de Moscú. Su madre, de joven, fue gimnasta, convirtiéndose después de su retiro en profesora de gimnasia en un colegio. Desde pequeña, a Kesenia le gustaban diferentes deportes. Era alguien muy vivaz y muy traviesa. Incluso, Kesenia menciona que creció como un niño, llevaba el pelo corto, trepaba árboles y era amiga prácticamente de todos los chicos. Llegó a la gimnasia artística después de que entrenadores de la escuela deportiva infantil fueron a seleccionar a pequeñas para formar el grupo. Fanasieva fue seleccionada, pero a pesar de que su madre había sido gimnasta, no quería el mismo camino para su hija. Conocía el duro mundo del deporte y quería proteger a su pequeña del estrés y que creciera como cualquier otra pequeña. Pero el entrenador, Sergey Savialov, la persuadió para que Kesenia comenzara en la gimnasia. Para la pequeña Fanasieva, el inicio fue algo duro. Incluso, tuvo ganas de retirarse. Pero los entrenadores le decían, domina esta etapa y te vas. Pasa al estándar y te vas. Obtienes el título de maestro de deportes y te detienes. Pero cuando comenzaron a caer las medallas, decidió no dejar el deporte. Su debut en la categoría junior ocurrió en el 2015, en competiciones juveniles representando al club central del ejército y pronto comenzaría a formar parte del equipo nacional. En el 2006, competía en el campeonato europeo junior en Bolos, en Grecia, donde Rusia obtenía el primer lugar por equipos. En el 2007, debutaba en la categoría mayor, ocupando el segundo lugar en la Copa del Mundo, en París. En el 2008, antes de los Juegos Olímpicos, obtenía el tercer lugar en el campeonato ruso, quedando por detrás de Ana Pavlova y compartiendo el mismo puesto con Ksenia Semenova. Pero obtenía el segundo lugar en barras asimétricas y el primero en viga y manos libres. A los 16 años, formaba parte del equipo que participó en los Juegos Olímpicos de Beijing. A pesar de que fueron uno de los peores Juegos Olímpicos para la gimnasia artística de su país, porque por equipos quedaron en cuarta posición y en general no obtuvieron ninguna medalla, Afanasieva fue considerada como una de las promesas para los siguientes años. En esos Juegos Olímpicos, Afanasieva clasificó para la final en viga, quedando en la final en séptimo lugar. Y en su clasificación para la general individual, tampoco le había ido tan mal. Había quedado en sexta posición y no había clasificado la final por la regla de dos gimnastas por país. Ella había quedado por detrás de Ksenia Semenova, que clasificaba en cuarta posición, y Ana Pavlova, que clasificaba en quinto lugar. Para el 2009, un periodo postolímpico, en pocas competencias participó. En la Copa de Rusia, obtenía el segundo lugar en la general individual y el primer lugar en viga y manos libres. Para el Mundial de Rotterdam del 2010, obtenía el primer lugar por equipos. Y así, nos vamos acercando a los Juegos Olímpicos del 2012. Pero, para el 2012, en marzo, antes de estos Juegos Olímpicos, en el campeonato nacional, quedaba en segundo lugar, pero sufría una lesión de tobillo. Afortunadamente, logró regresar para formar parte del equipo e ir a los Juegos Olímpicos de Londres. Afanasieva llegaba como capitana del equipo. Estos Juegos Olímpicos fueron mucho mejor que el anterior, porque el equipo quedaba en segundo lugar solo por detrás de las estadounidenses. En esta ocasión, Ksenia solo clasificaba para las finales de viga y manos libres, donde quedaba en quinto y sexto lugar. Algo que pocos saben es que Afanasieva continuaba lesionada del tobillo. Recuerdo que había dolor y sensibilidad. También como un mes antes de los Juegos Olímpicos, hablábamos con el entrenador. No iríamos al absoluto individual. Me dieron terapia eléctrica que atenúa el dolor. No había otras opciones. El dolor era tolerable. Para Afanasieva, sus resultados no fueron los deseados. E incluso, se planteaba retirarse. Por el fracaso en los Juegos Olímpicos, me costó mucho pasar por eso. Había depresión. Todo el entrenamiento, dolor que soporté, fue en vano. Pero los entrenadores me convencieron de que pensara cuidadosamente de no calentarme y no desesperarme. Debido a su lesión de tobillo, tuvo que ser intervenida en varias ocasiones. Por su recuperación, no podía entrenar a buen nivel. En el campeonato europeo en Moscú del 2013, le volvía a ocurrir lo mismo que en los Juegos Olímpicos de Beijing. En la clasificación de la general individual, quedaba en quinto lugar, pero no clasificaba la final por la regla de dos gimnastas por país. Quedando en esta ocasión, por detrás de Anastasia Grishina, que terminaba en tercera posición, y Aliyah Mustafina, que estaba en cuarto lugar. Pero lograba el oro en la final por aparatos en manos libres. Ese año, se perdía el campeonato mundial debido a que a finales de agosto se sometía a una cirugía más de su tobillo. Al año siguiente, regresaba a las competiciones internacionales de una manera más tranquila, cuidando su tobillo. Para el 2015, era contemplada para participar en el campeonato mundial en Glasgow. En sus entrenamientos, se veía algo débil. Pocos días después, se daba a conocer que Afanasieva tenía cálculos renales y tuvo que pasar un tiempo en el hospital. Y aún así, participó y obtuvo el segundo lugar en manos libres. El 2016 sería el año que marcaría el final de la carrera de Afanasieva. En enero, se anunciaba que se sometería por cuarta ocasión a una cirugía de tobillo. Posteriormente, antes del campeonato ruso, sufría un desgarre en la planta del pie, y con todo y las molestias, ocuparía el primer lugar en manos libres junto a Angelina Melnikova. De esta manera, lograba hacerse un espacio para formar parte nuevamente del equipo olímpico para Rigo del 2016. Por desgracia, en junio, se encontraba nuevamente pasando por quirófano por el mismo problema de su tobillo, cediendo su lugar a Seda Tutkhalian. Después de los Juegos Olímpicos, hasta el 2017, debido a que no presentaba su solicitud oficial de retiro, aún se consideraba como parte del equipo nacional. Pero su última competencia fue en el campeonato europeo del 2016, donde a pesar de tener lesionado el tobillo, obtenía el tercer lugar en salto. Durante su tiempo de gimnasta competitiva, no se veía toda su vida dentro del deporte. En el 2014, le preguntaron cómo se veía después de su carrera deportiva. Tengo muchas ganas de ser veterinaria, llevo mucho tiempo pensando en eso. También he estado pensando en ser psicóloga. Pero al terminar su carrera, en marzo del 2017, Afanasiva comenzaba a ser entrenadora del equipo nacional. Su vida personal, como muchas otras gimnastas, es muy hermética, por lo que hay poca información al respecto. En septiembre del 2016, se casó con Roman Aleksevich, al parecer policía, y dio a luz a un pequeño varón en agosto del 2017. Ksenia Afanasieva, una gimnasta que a pesar de no brillar en los Juegos Olímpicos como otras de sus compañeras, fue una gimnasta de carácter fuerte, pero no por eso menos elegante. Además de ser constante, y estuvo a punto de ser de las pocas gimnastas que participara en tres Juegos Olímpicos, y de no haber sido por sus lesiones, tenía la intención de llegar a Tokio 2020.